Música Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa Pero tu familia es de plano, nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si tú, para llevarte contigo Te llevaré tan primero, para perderme contigo Música Pero yo no te quiero hacer, quiero que seas feliz y dichosa Pero tu familia es de plano, nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te encontré, para llevarte contigo Te llevaré tan primero, para perderme contigo Música